Por lo pronto y en este día estamos contándoles que, bueno, al parecer en esta zona de diamante entre Doctor del Cerro y Ricardo Rojas la situación de inseguridad viene sumando puntos importantes porque por décima vez en este año roban en este comercio. En realidad fue un acto vandálico con intenciones de robo, de romper la vidriera para llevarse unos desodorantes pero el tema es que, bueno, fueron menores, eso es un dato realmente importante y que alarma, ¿no? Menores, chicos de 16, 15 años que, bueno, se animan a cometer hechos de esta naturaleza ya van naturalizando también su entrada en la policía y esto, bueno, son datos que son bastante desalentadores desde ese punto de vista tempranamente empiezan a delinquir y lo hacen animándose a estas cosas a veces, no sabemos en este caso en particular, pero sabemos los efectos que producen las drogas con respecto de todos aquellos que se animan a cometer los ilícitos que lo hacen por primera vez o en todo caso en edades tempranas. Además, este supermercado no es la primera vez que sufre estos hechos solamente contándolos de este año, nos estaban diciendo quienes atienden en este lugar que es la décima vez que le rompen el vidrio para robarles. Tuvieron que poner rejas, vemos cómo han blindado este lugar con el propósito de quitarles al menos las intenciones, las ganas de cometer esos hechos y bueno, parece que, bueno, nada los detiene. Una situación, le preguntábamos a quien atiende en este lugar si se va agravando este sector y nos decía que sí. Y lo triste también que este es un negocio que atienda toda la barriada y que parece que son del propio barrio que, bueno, están atacándolo. En la madrugada de ayer, siendo la una y media, dos, unos menores de edad, vinieron y rompieron la vidriera del frente para sacar unos desodorantes, unos shampoos. O sea, lo malo del hecho es que el hecho vandálico no importa el valor de las cosas, sino el valor de lo que te rompen, porque vale más lo que te rompen que lo que se llevan. Bueno, tenemos que destacar el accionar de la policía que concurrió rápido al lugar y los pudo detener y logramos observar que eran todos menores. ¿Ya los habían identificado, digamos? ¿La policía los identificó a los menores? Sí, ya estaban identificados y los llevaban a una minoridad y bueno, quedaron a disposición del juzgado, vamos a decir. O sea, si lo identificaron rápidamente, ¿significa que son menores que ya vienen cometiendo hechos, digamos? Y yo creería que sí, porque no sé si es la primera vez, pero acá ya es como la décima vez que en este año nos rompen la vidriera. ¿La décima vez que nos rompen la vidriera? Sí, sí, ya es un hecho casi usual, vamos a decir, en esta zona. Seguro. Señor, y bueno, tenemos entendido que son de por acá de la zona, ¿no? Sí, me parece que sí, que son de acá de la zona nada más, según lo que escuché de parte de la policía. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Es un lugar que se está tornando un poco más peligroso? Sí, la verdad que sí, a pesar de que hay, vamos a decir que la policía concurre rápido al hecho, pero siempre pasa. Es un negocio que atiende toda la barriada, digamos, es una pena. Sí, de todos los barrios, sí, así es.